a hacer mi análisis. Antes que nada, ¿alguien vio el video de Grabois? ¿13 minutos? Madre mía, parecía el video de un ataque de la guerrilla colombiana de los años... 80. Mamita, ¿cómo atrasan? Las barbaridades que dicen. Bueno, en base a esto, yo te quiero plantear mi idea. Grabois y Berni, uno de un lado, otro del otro, son los falsos mesías. De Cristina, de Alberto y de Kicillof. Mira, yo leo mucho con Grabois y lo vengo siguiendo y estudiando detenidamente. Juan Grabois se cree poco menos que Jesucristo en la Tierra. Se lo cree. Tiene un delirio místico. Bueno, Francisco lo bendice y Cristina lo banca. El Papa, porque desde su vocación política tardía, lo percibe como un instrumento adecuado para hacer lío. ¿Viste que decían hagamos lío? El lío que un neopopulista, como el Papa, necesita hacer. Como si no tuviera problemas más graves que solucionar el corazón del Vaticano. Del intrigante Vaticano. Que cuando uno se mete un poquitito a humear, dice, mejor me voy de acá. Yo, con todo respeto, le sugeriría a Francisco, que sé que ve todos los programas, le manda todo el material, que se ocupe de lo que pasa en el Vaticano. Que Argentina es muy chiquito para él y muy difícil de manejar. Y a la vice le conviene Grabois porque Grabois se transformó en su más acérrimo defensor. Berreta igual, ¿eh? Sin argumentos, pero defensor. La última vez que lo entrevisté, su defensa de Cristina fue pobrísima, paupérrima. Quedó muy en claro que no había leído ni un solo expediente de la decena de expedientes que acusan a Cristina de corrupción. Solo tenía consignas contra Claudio Bonadio. No había muerto el juez Bonadio, decía, el sicario, todo adjetivo. Bonadio, el valiente juez que la procesó a Cristina, acusada de grave delito de corrupción. Una escena. El mismo Grabois, mesiánico, grandilocuente. Hay que analizar el discurso, no dice nada. Tira adjetivo por todos lados, no dice nada, no prueba nada. Denunciante sin prueba de medio mundo. Vamos a hablar con el abogado de la familia Echeverri. Lo acusa de narco. ¡Eh, ve, eh! Grabois, bajá un cambio. No sos tan impune, ¿eh? Bueno, el mismo Grabois que acaba de terminar su patética aventura de la toma del campo de la familia Echeverri. En su extraviado mensaje de 13 minutos. Pará, 13 minutos en un video te tenés que tener mucha autoestima, ¿eh? Para decir, voy a mandar un mensaje de 13 minutos. Con el loguito de Proyecto Artigas. ¡Guau! Como si fuera un líder guerrillero recién bajado de Sierra Maestra. Bueno, Grabois dijo una barbaridad tras la otra. Hoy hablaba con un hombre del gobierno, de Alberto Fernández, y me decía, la verdad entre nosotros, o es un mesiánico y está completamente tronado, o es un vivo bárbaro. Que obtiene enormes ventajas con cada movida mediática que protagoniza. Ya llegó Fernando Iglesias, seguramente va a saber cuánta gente Grabois ahí en el gobierno. Que hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Pero esto es un compilado de su delirante mensaje. Breve, pero contundente. No se puede creer. No vamos a negarlo. Hemos sufrido una derrota. Comenzamos el Proyecto Artigas con la esperanza de poder llevar a una Argentina tan llena de mentira, injusticia y despojo, un poco de verdad. Esto se aplica hoy a nuestra Guernica, con casillas destrozadas y personas humildes lastimadas. Al cuadro patético de la miseria en Argentina que parece no tocar fondo, ni conocer las alternativas que ofrece nuestro gobierno. No vamos a salir de este pozo sin reformas estructurales. Bueno, esto es un poquitito. Las palabras, la grandilocuencia que usó, ¿no? Y además despojado, nosotros somos el bien, ellos son el mal, los poderosos. En los, qué sé yo, 150, 200 años de historia, por momentos nosotros, los revolucionarios, los que dejamos la vida por el pueblo, avanzamos un poquitito. Para, Grabois, ¿qué te comiste? ¿Qué te comiste, Grabois? Con todo respeto, si a mí me preguntás, Grabois me parece más un vivo y un oportunista que un mesiánico bien intencionado. Bueno, la propia Ebe Bonafini, atención, eh, sugirió que Grabois no tiene seguidores de lucha, sino clientes. Y dijo, a mí no me gusta que lleguen clientes a las marchas. Yo no sé si tienen alguna interna. Pero si dijo eso, va a tener que argumentar y que amplíe Ebe Bonafini. Y me dijeron que el propio santo padre estaría pensando seriamente en desembarazarse del San Benito de mentor que le pusieron sobre Grabois. Bueno, y vos me dirás, no sé si tiene que ver, yo creo que tiene mucho que ver. ¿Grabois es una especie de mesiánico, es pseudo-progresista izquierda? Algo parecido se puede decir del ministro Sergio Berni. El mismo funcionario que entró sin permiso a la escena del crimen del fiscal Alberto Nisman y salió con las botas manchadas de sangre. Y un parte urgente para la entonces presidenta de la nación. Berni. ¿Qué es Berni de verdad? El comentarista de Radio y TV que dice una cosa y hace otra después. El que no quiere que los intendentes de Juntos por el Cambio de la oposición compren las pistolas Taser que él reivindica porque siente que le están quitando su discurso de campaña a la boca. Ese es Berni. El que demoró una eternidad en cumplir la orden de desalojar a los usurpadores de Bernica, no sin antes permitir que el gobernador Axel Kicillof, lo vamos a hablar ahora, dispusiera de hasta 600 mil pesos para cada familia con ganas o dispuesta a tomar de nuevo otro pedazo de tierra, público o privada. Berni, el que habla todo el tiempo de cualquier tema que le pregunte. ¿Vos viste que le preguntás al tipo le tirás un tema y habla? Es un personaje de hablemos sin saber, de sin codificar. Sí, claro que sí. Mientras tanto, la inseguridad en la provincia crece minuto a minuto y constituye el mayor tema de preocupación del distrito y del país. Berni, más que un funcionario probo, parece una caricatura. Una caricatura en la que parecen mezclarse las figuras de Jair Bolsonaro, por un lado, con pinceladas de Juan Domingo Perón, ¿viste cómo se peina? Con algún toque de milico autoritario. Sazonado con el oportunismo de cualquier peronista que siente que el partido justicialista es la mejor franquicia para llegar al poder. El trampolín justo para dar el batacazo propio de los improvisados. Dicen que verne algunos, parece un poco lento. Pero yo creo que en el fondo es más vivo que el hambre. Es un vivo, un vivillo. De hecho, cada vez que acepta una invitación, una entrevista, primero se asegura de que no le pregunten por ningún corrupto del kirchnerismo. Che, no me vayan a preguntar. Pero, ¿y por qué no? Y porque no quiere verse en la obligación de tener que poner la cara por ellos. Está cuidando su carrera. Este es un compilado de super trucho Berni. No está el compilado. Entonces, no era el compilado. Gracias por avisar. Con todo respeto a mí, Berni, me da vergüenza ajena. Tanta vergüenza ajena como la noche en que me dijo que no descartaba transformarse en presidente. Yo no sé si recuerdan eso. ¿Eso está en el corte de la coronilla? Ah, bueno. Fum. Se quiso hacer el vivo. Yo después le pregunté si quería ser presidente. Digo, ¿por ahí? ¿Es tan vivo que...? Mirá. No, voy a hacer lo que el gobernador diga que tenga que hacer. ¿Presidente quiere ser? Le vuelvo a repetir. Voy a hacer... Nosotros nos preparamos para ser presidente siempre. ¿Qué? Pero voy a hacer lo que el gobernador diga que tengamos que hacer. Bueno. Yo me preocuparía mucho si usted fuese presidente. Yo lo lamentaría mucho si fuese presidente. Yo sé que hubo muchos presidentes, pero yo lo lamentaría mucho. Lo digo ahora, por si alguien se reocurre. Pero volvamos sobre el momento, o ahora, en este momento, sobre lo que pasó en Garnica. Ayer, sobre el ataque a la Intendencia de La Plata, Kicillof escribió dos tuits. Uno repudiando la violencia de los atacantes. Bien ahí. No sé si lo tienen. Yo lo leí por ahí. Otro, criticando la represión de la policía contra los atacantes. ¿Tenemos ese tuit? Ahí está. Mi repudio al accionar violento de la Municipalidad de La Plata. La violencia no es el camino. Tampoco la estrategia es sembrar odio y buscar siempre profundizar la grieta. Bueno. ¿Pero qué pasó en Garnica? ¿Los niveles de violencia fueron altos? Fueron altos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno. Los usurpadores se metieron en casas de otros vecinos. Yo les digo lo que vi. Después hubo Maquiavelli y me dirá qué fue lo que vio. Que se pongan la pastilla hubo Maquiavelli, así lo podemos mostrar. La policía arrojó gases lacrimógenos. De hecho, metió presas a 38 personas que ya fueron liberadas, tengo entendido, ¿no? Los desalojaron. Voltearon las casillas con topadoras. Otras casillas fueron incendiadas por los propios intrusos. Por momentos, el nivel de violencia, la imagen del nivel de violencia, las corrías, se pareció, ¿saben a qué? ¿Me hizo acordar? ¿Te acordás la tarde en que tiraron las 12 toneladas de piedras en las afueras del Congreso? Fernando Iglesias, ¿se acuerdan, no? Me acuerdo. Muy bien, me acuerdo. Estaba esperando a ver si pasaban la barrera y nos venían a linchar adentro del Congreso. ¿Cómo me voy a olvidar? Mientras se sesionaba para aprobar la nueva fórmula jubilatoria que en ese momento propuso el gobierno de Macri. Y, por supuesto, tanto el gobernador como Berni se volvieron a autocelebrar después. Después de lo que pasó en Guernica. Pero la pregunta del millón es, mira, ¿qué hubiera dicho el peronismo si la que hubiese tomado la decisión con idéntico resultado, con esta estrategia, hubiese sido, por ejemplo, María Eugenia Vidal? ¿No querés la provincia? Horacio Rodríguez Larreta. Macri. Un funcionario no peronista. Mirá este compilado sobre lo que pasó hoy en Guernica. Tiene información de último momento Hugo Maquiavelli y nos la va a dar enseguidita. Porque vale la pena repasar un poquitito para que sepas y veas con tus propios ojos, después de tantas horas, lo que sucedió. Ustedes fíjense cómo otra vez se están volviendo a la carga con piedras, arrojándola a la policía. Y una multitud que está corriendo entonces al enfrentamiento con los efectivos policiales. Se escuchan las detonaciones. Botellas, piedras, y ahí arrancan, ¿ves? Y tiran piedras. ¿Verdad? Seguramente. Pero a la madrugada, el corazón de la toma. Ver ni están en el corazón de la toma, en el centro del terreno. Avanza otro grupo de la infantería. Bueno, ahí lo que se ven son barricadas con palos, piedras. Ya este es otro momento. Yo supongo que ya previo al desalojo, ¿no? O después del desalojo. Ahí empiezan a tirar. A ver. A mí me parece una decisión correcta. Ahora, lo llegaba a hacer junto por el cambio, con la topadora. Todavía los están buscando. Quemaron las casas. Los propios habitantes, usurpadores. Así fue el desalojo de la toma de Garnita. Entrado por el campo de... ¿Cuál es el apellido del señor? Giani, ¿no? Sí, Giani. Guido Giana. Y Hugo, ¿cuáles son las últimas informaciones sobre la toma? Porque hay algunas versiones preocupantes, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches, Luis. Hay 35 detenidos, unos 30 heridos. ¿No los liberaron a los detenidos? Ya los liberaron en las últimas horas, pero fueron detenidos. Están procesados por usurpación y delitos que tienen que ver con los atentados a la propiedad privada. Hay, por ejemplo, personas del CONICET. Hay dos estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Hay dirigentes gremiales entre los procesados. Y recordemos que ahora, en estos momentos, hay una marcha frente al municipio de Presidente Perón, que es donde corresponde Gernica. Y mañana, organizaciones sociales temprano van a marchar a 9 de julio. Hay una convocatoria de barros de pie de otras organizaciones de seguir con la lucha y de intentar volver a ese campo donde hay mil efectivos de la policía bonaerense custodiándolo. Bueno, vamos a seguir hablando de eso. Federico Andajasi tiene información. Atención que Guadalupe Vázquez tiene información. Intentaron volver a atacar y tomar otra intendencia, otra municipalidad, juntos por el cambio. En este caso, Mar del Plata. Atención. Pero Grabois y Berni son los nuevos falsos mesías del gobierno peronista. Falsos mesías. Es decir, de Cristina, de Alberto y de Kicillof. La vice, Cristina, necesita a Grabois porque además de generar la impresión de que su nexo con el Papa es fuerte, es uno de los pocos que la defiende con tanta vehemencia de las acusaciones y los procesamientos por robar plata del Estado y hacerse multimillonaria. Pero Cristina también necesita a Berni para que no se le fugue de la provincia el voto contra la inseguridad, el voto por derecha. El mismo que le hizo perder al Frente para la Victoria a manos de Vidal con el candidato Aníbal Fernández, ¿se acuerdan? Bueno, por su parte, Alberto y Axel no soportan a ninguno de los dos. No lo soportan, ¿eh? No lo aguantan. Ni a Grabois ni a Berni. Solo se lo bancan porque no les da el cuero para discutir con la jefa, quien, como todo el mundo sabe, acaba de iniciar su operativo despegue del gobierno de cara a las legislativas del año que viene. Enseguida vamos a estar hablando con el abogado de la familia Echeverri. Fue acusado por Grabois de estar vinculado con el narcotráfico. Pero las primeras consideraciones de Fernando Iglesias, a quien le agradecemos que venga al piso, Demirá después de Superville. Human Banking es que puedas sacar tus tarjetas Superville de crédito totalmente...